acerca del nuevo reto que se traza a la televisión pública en el territorio colombiano. Se trata de una iniciativa que busca poder llevar educación a aquellos estudiantes que no tienen acceso al Internet para poder realizar sus clases virtuales. Por eso, a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, la próxima semana se pondrá en marcha el proyecto Mi Señal. Teniendo en cuenta que en esta cuarentena muchos estudiantes están perdiendo clases al no tener conectividad o Internet, el Gobierno Nacional, junto a los gerentes de los canales regionales Señal Colombia y RTBC pondrán en marcha el proyecto educativo Mi Señal. A partir de este lunes, 4 de mayo a las 7 de la mañana y de manera gradual vamos a ir incrementándolo, vamos a emitir la señal Mi Señal. Este es un proyecto que, como dije, lo que muestra es que todos trabajando juntos podemos llevar todos estos contenidos a todos los lugares y rincones del país. Todos los canales públicos de televisión regional se unen en este esfuerzo para llegarle a los niños, para diversificar las plataformas educativas y creo que también será muy importante en todo este ciclo de nuestra emergencia sanitaria. En este nuevo reto, el Canal TRO y otros canales regionales jugarán un papel muy especial transmitiendo contenidos educativos para los estudiantes en esta emergencia sanitaria. El Canal del Gran Santander se suma a la iniciativa de traer a nuestra programación el contenido Mi Señal, un espacio donde nuestros niños y jóvenes de la región podrán aprender a través de la televisión pública. Y llegarle a todo el país con una parrilla de programación que va todo el día. Presidente, Mi Señal tiene una franja de mediodía y se complementa con RTBC. En resumen, para los padres, para los maestros y para quienes nos siguen vamos a tener programación desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde por edades. Desde el próximo lunes, los estudiantes podrán encontrar en las parrillas de programación de los canales regionales contenidos académicos. El objetivo es que a través de estos proyectos los estudiantes no pierdan clases mientras se supera la cuarentena.